Carmen Barbieri sufrió un nuevo y tuvo que ser internada. La conductora Carmen Barbieri sufrió un accidente cuando caminaba por la calle y tuvo que quedar internada desde ayer debido a que se lesionó el hombro. Así lo confirmaron este lunes, en LAM, América Televisión, y dieron detalles de lo sucedido tranquilidad. La información había trascendido en LAM, cuando las panelistas Andrea Taboada y Steffi Berardi detallaron los pormenores de lo que le ocurrió a la animadora de Mañanísima. Está en una clínica haciéndose estudios porque se cayó en la calle, y no es la primera vez. Aseguró Andrea Taboada, haciendo referencia a las reiteradas oportunidades en que Carmen se ha lastimado de esta manera. Este lunes la conductora Carmen Barbieri sufrió un accidente, por lo cual tuvo que ser internada. Está en una clínica porque se cayó en la calle, y no es la primera vez que le pasa a Carmen. Detalló Taboada, al narrar que le pasó a Carmen Barbieri. La conductora caminaba en la calle y, al caerse, se lastimó el hombro. Steffi Berardi, que es panelista del programa Mañanísima que conduce Barbieri, dijo que hasta la tarde no había ocurrido nada. Hablé con ella hasta las 16, 30 y no sabía nada. Hasta ese momento estaba bien, comentó. Luego dio más precisiones sobre el accidente que le pasó a su compañera. Recién mandé al grupo y me acaban de confirmar que se dislocó el hombro en la caída, comentó. Hace poco, Barbieri había tenido otra caída cuando se resbaló en su casa. En ese momento se quebró la pierna y venía recuperándose de una fisura, sintetizó. Otros problemas de salud que enfrentó Carmen Barbieri a finales de noviembre. A fines de noviembre, Carmen había estado con un problema de salud y tuvo que guardar reposo por tres días. La actriz no pudo estar en la grabación de una edición de los ocho escalones debido a una baja depresión. Estefi Berardi, panelista de Mañanísima, confirmó que no vio bien a la presentadora durante la edición de ese programa del jueves. Creí que se desmayaba, sostuvo. Según amplió Ángel de Brito, lo que le pasó a Carmen Barbieri fue algo leve. Tuvo un problemita de salud mínimo. Un mini pico de presión, y le dieron reposo por unos días. Así que Carmencita. Que te pongas bien, saludó el conductor. Lo que se lee ahora.